hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos instalando un bot en metatrader 4 y instalando también los presets de configuración como tal esto se hace para cualquier archivo ejecutable o cualquier bot que trabaje dentro de la plataforma metatrader 4 ok no sólo para los bots AF o al AF investing y AF scalper que nosotros manejamos aquí en el canal sino que va a servir para todos los archivos ejecutables que sean bots de trading para la plataforma metatrader 4 ok esto quiero que lo tengan muy en cuenta porque a muchas personas le llegan a diario bots de trading de diferentes desarrolladores y no saben cómo instalarlo muchos me han escrito mediante el canal de telegram que los ayude con la instalación de algún bot y quiero hacer un paso a paso para que ustedes puedan como tal instalar cualquier archivo ejecutable dentro de los metatrader 4 tengan en cuenta que siempre que van a ejecutar un archivo ejecutable dentro del metatrader 4 no pongan dinero real a la primera vez primero pruebenlo en versión demo cuando ustedes se sientan preparados y vean los resultados y los rendimientos que está obteniendo el bot pueden ejecutarlo como tal en una versión real en una cuenta real como tal no ejecuten los bots de trading a la primera con capital a menos que ustedes ya estén muy seguros de lo que están haciendo y ya hayan visto resultados de otras personas para ejecutar esos bots a la primera en cuentas reales esto es siempre lo que yo les recomiendo no ejecuten bots que ustedes no conocen su funcionamiento porque uno siempre tiene que tener como tal un plan b en caso de que las cosas no corran bien ok así que vamos a ejecutar un bot que me lo han pasado algunos compañeros de telegram que me han pedido que probemos ese bot igual ese bot lo voy a ejecutar en este momento de prueba en una cuenta demo ok y allí veremos el funcionamiento como tal de el bot y allí veremos el paso a paso de cómo instalar un bot de trading para meta trader 4 así que vamos allá primero y principal ustedes necesitan descargarse el meta trader 4 en este caso yo ya lo tengo descargado dentro de mi bps pero en caso de que ustedes no tengan un bps al inicio cuando están probando el bot pueden hacerlo directamente en su pc de escritorio o bien pueden ingresar a la plataforma de amazon que ellos tienen un bps gratuito ok un bps gratuito donde ustedes pueden ejecutar ese tipo de bots y va a estar las 24 horas corriendo no lo recomiendo si van a usar cuentas reales pero para versión prueba está bastante bastante bien ok entonces yo me voy a ir a lo que es mi bps en este caso estamos en la cuenta de fbs que ya llevamos 1.800 dólares esta cuenta empezó con 1.500 dólares y como ya saben y si no han visto mis vídeos anteriores vayan a verlos empezamos con tres bots de trading con el AF investing AF scalper y AF global con un balance de 1.500 dólares llevamos por 1.825 con un flotante de 70 dólares lo cual está bastante bien trabajando como ven un bot en cada par en este caso dentro de esta cuenta vamos a ejecutar otro bot de trading como ven en expert advisor solamente tenemos el AF global versión ilimitada el AF investing versión ilimitada y el AF scalper versión ilimitada por ahora estos son los tres bots que tenemos estos dos vienen ya en los meta trader 4 cuando ustedes se lo descargan por primera vez así que estos como tal no son bots de trading ok bots de trading son estos tres como tal lo que voy a hacer es ejecutar un cuarto bot de trading dentro de lo que sería fbs esta plataforma que tengo en versión demo como tal necesito el archivo ejecutable que termina en .ex4 así que ese archivo ejecutable ya lo tengo dentro de mi bps para de una vez ejecutarlo si ustedes lo tienen en la nube o en un archivo winrar tienen que descargarse ese archivo no ejecutarlo sino descargarlo y ponerlo en su pc de escritorio por ejemplo eso es lo que tengo yo aquí por ejemplo me han pasado un bot llamado scalper pro que quiero ver si realmente es el mismo que el AF scalper no creo que sea el mismo ok porque éste viene una versión gratuita vamos a ver si tiene una similitud por lo menos con lo que son los bots martingala y vamos a ejecutar como tal este archivo dentro del meta trader 4 vamos primero a lo que sería nuestra cuenta en fbs y le damos a file open data folder esto lo estoy haciendo en inglés ok si ustedes tienen obviamente la versión del meta 3 en español pueden obviamente traducir lo que yo les voy diciendo pero yo creo que así se les va a hacer mucho más fácil a la mayoría ya que las plataformas meta trader la mayoría de las veces vienen en inglés entonces le van a dar a mql 4 y van a la parte de experts que acá en español les aparecerá expertos en este caso aquí verán los tres bots de trading x4 ok que yo estoy ejecutando actualmente en este caso yo voy a ejecutar un cuarto bot de trading lo único que hago es irme al archivo ejecutable que ya tienen que tener dentro del bps o dentro del escritorio ok le dan a copiar y simplemente van a esta carpeta y le dan a pegar ok listo aquí ya está el scalper pro en archivo x4 cuando ya tengo este archivo yo cierro esta carpeta ok cierro esta carpeta esto es lo único que necesitamos para ejecutar el archivo ahora bien una cosa más antes de cerrar la carpeta hay otra parte que dice presets hay muchos bots que vienen con presets ajustados yo no recomiendo que usen los mismos presets que vienen ajustados porque porque esos presets vienen ajustados para una cantidad específica que tenemos que tener en balance y la mayoría de las veces no contamos con esa cantidad por ejemplo vienen presets como mil dólares este esta carpeta por lo menos que es de mil dólares yo la estoy ejecutando es para la efe global entonces estos presets como tal no le van a servir al scalper pro porque estos sets de configuración yo los hice para una cuenta de mil dólares ok para una cuenta de mil dólares entonces si tenemos una cuenta de 100 dólares obviamente estos presets son demasiado arriesgados para nuestra cuenta pero en caso ok en caso de que queramos subir los presets lo único que tenemos que hacer es copiar estos archivos ok copiarlos y pegarlos en lo que sería el presets ok dentro de mql 4 ok voy a ir atrás para que ustedes mismos vean el procedimiento abre la carpeta como la hicimos ahorita le dan a mql 4 y en la misma parte expertos les va a salir presets ahí simplemente van a presets y copian ok los presets lo único que tienen que hacer después que ustedes copien el archivo ejecutable y como tal los presets si es que en algún momento ustedes llegan a tener presets dentro de estos bots simplemente cierran la carpeta ok ya cuando ustedes cierran la carpeta vuelven a ir a la cuenta que ustedes crearon ok aquí van a tener los bots y como tal los presets ejecutables en este caso voy a expertos y le doy refresh justamente cuando pasa esto aquí se actualiza lo que serían los expertos y allí ya me tiene que aparecer justamente el bot que yo quería ejecutar ok en este caso vamos a abrir lo que sería un nuevo chart vamos a abrir el par dólar canadiense con el dólar australiano en este caso y vamos a instalar el scalper simplemente ustedes lo arrastran a la gráfica y se abre el bot como tal este es un bot que yo no he probado para nada supuestamente aquí viene supuestamente del global yo no sé si este sea el mismo scalper que tengo yo no estoy muy seguro pero por lo que veo tiene bastantes parámetros que son muy similares a los que es el global aunque hay cosas que modifican mucho lo que es el global ok en este caso tiene varios parámetros que no estoy muy claro cómo funcionan por ejemplo tiene estas cosas que se ve que son modificadas no son como tal del archivo de la f global por lo menos que viene de fábrica seguro es un archivo ejecutable que lo modificaron dentro del código fuente porque realmente este archivo no es el que viene como tal de la f global debe trabajar muy parecido a lo que sería en la f global porque tiene varios parámetros que son muy iguales pero claro han cambiado cosas del código fuente que no sabemos realmente que son y estos bots tienen a ser bastante peligrosos porque obviamente las personas que ejecutaron este archivo saben muy bien cómo usarlo ok pero las personas que simplemente lo reciben porque se los pasaron de un grupo de teleron o por un grupo de facebook o simplemente un amigo se los compartió no saben realmente cuáles son los parámetros de entrada y eso es un grave error si vamos a ejecutarlo en un archivo de cuenta real ok en un archivo meta trader en cuenta real porque podemos perder mucho dinero haciendo este tipo de cosas no instalen por ende los bots dentro de cuentas reales si no saben realmente qué es lo que trae este archivo en este caso yo no lo voy a ejecutar pero para que sepan cuando ustedes ya instalen el bot dentro de la gráfica aquí les va a aparecer scalper pro o el nombre del bot que ustedes han instalado les va a aparecer en principio con una carita triste antes que ustedes activan algo que dice auto trading que sale en la pantalla de arriba pero si les llega a salir con carita feliz es que el bot ya está preparado para ejecutar lo único que necesitamos para que el bot ejecute alguna operación es darle ok en este caso yo no le voy a dar ok pero voy a aprovechar este vídeo para mostrarles cómo ustedes podrían en tal caso de que tuviesen presets para este famoso scalper pro que en esta versión no sabemos cómo se usa porque tiene muchos parámetros que no son iguales a los que tiene la f global ni en la f scalper entonces vamos a load para instalar presets ok cuando yo le doy a load justamente van a aparecer los presets que yo copié cuáles son estos presets estos presets son para una cuenta de mil dólares entonces si yo tengo una cuenta de 100 dólares puedo ejecutar estos presets no es por eso que tienen que saber antes de instalar el bot y los presets que capital necesitan para justamente ejecutar lo que serían los sets del bot simplemente si ustedes tienen los presets ajustados al scalper pro estos sets son justamente los que ustedes van a instalar entonces por ejemplo yo estoy abriendo acá el par dólar australiano con el dólar canadiense entonces este es el preset del dólar australiano con el dólar canadiense simplemente le doy a open y se me abre lo que sería los parámetros que tiene el dólar australiano con el dólar canadiense para este bot en este caso yo no lo voy a ejecutar porque estos presets son para la f global y aquí estamos hablando que son presets tendrían que ser presets para el scalper pro el cual es un bot que no conocemos me lo han pasado por telegram para ver qué rendimientos nos puede ejecutar pero no lo recomiendo usar para cuentas reales ni este bot ni ningún bot que les pasen mediante un canal de telegram mediante un canal de facebook porque primero ustedes deberían probarlo antes de ejecutar una cuenta real con capital esto quiero ser bien claro porque hay muchas personas en estos momentos perdiendo buenas cantidades de dinero en el mercado forex por simplemente ejecutar archivos que no están seguros cómo se manejan en este caso yo no voy a ejecutar ningún preset pero así sería el par sería dólar australiano dólar canadiense a una hora yo simplemente le doy al preset y le doy a open en este caso yo le voy a dar a cancelar porque no sé cómo ejecutar un archivo preset para este bot porque obviamente yo no lo tengo entonces yo en este caso yo no voy a ejecutar el bot si ustedes en este momento quisieran ejecutar el bot simplemente le dan ok yo en este caso le voy a dar a cancelar y el bot como ven acá ya no me va a ejecutar ninguna operación ok porque yo no autorice al bot como tal a ejecutarme ninguna operación y el bot va a salir de allí ok en este caso si ustedes lo ejecutan aquí le va a salir una carita feliz y el bot ya va a empezar a trabajar como tal en lo que sería la cuenta meta trader 4 espero que este vídeo les haya gustado por favor regálame un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau